Bueno, estamos con Claudia López, se inauguró Sol Confecciones y Más, aquí en el centro de Juan la Casa. Bueno, ¿cómo fueron estos primeros días? Fue bien, ya tuve preguntas para un 15, vino mucha gente a visitar, a conocer el lugar. Me gusta que vengan a conocer el lugar. ¿Qué es lo que ofrece el local? El local lo que ofrece, desde bebé, de que nace la criatura, la niña o el niño, la ropa para sacarles fotos, corbatita, camisita, chalequito, tutú, para el bautismo, el año, después van creciendo, todo, todo. Para todos los vestidos para fiesta, además 15 años y novia también. 15 novia, todo, 15 novia, accesorio, billutería, para tocado, tratamos de abarcar un poco todo, de la vestimenta a todo lo que lleva al proceso de la fiesta, no solo para la persona de la fiesta, también tenemos para la tía, la madrina, la abuela, que a veces las quinceañeras no vienen solamente con la madre, vienen con la abuela y ya a la abuela le gusta algo, la madrina de la niña también, yo qué sé, digo. Tratamos de tener todo lo que ellos pidan, a medida que vayan pidiendo vamos tratando de conseguir todo. ¿Son todos de confección propia? En sí, iban a hacer todo de confección propia, en el momento hay algunas cosas que no, porque no puedo, yo soy sola, digo, no puedo hacer todo, todo. Pero la gran mayoría sí. La gran mayoría sí, y siempre a gusto del cliente. Si hay algo que el cliente viene y le gustó un vestido, no le queda bien de algún lugar, yo misma, que soy modista, se lo puedo retocar en el momento, o si no a dos o tres días, se lo puedo retocar a gusto de la persona. ¿Son diseños que ya trae la persona o que tú le propones que ya tiene? Algunos diseños ya vienen, por ejemplo las quinceañeras ya vienen con la fotito de lo que quiere. Después algunos diseños se los ofrezco yo y lo modificamos al gusto que a la persona le quede bien y quede a gusto. Siempre la persona que se vaya de acá con algo tiene que quedar a gusto. Eso es lo principal. La persona que se vaya del local tiene que quedar a gusto con lo que lleva. ¿Cómo es el sistema para quienes estén interesados en averiguar? ¿De pronto tienen una fiesta, un evento, quieren averiguar por el vestido? Tienen que pasar por acá, vienen, conversamos, les muestro lo que yo les puedo brindar y después agendamos el día de la fecha, de la fecha, y está. Bueno, mucha suerte en este nuevo camino, que hace mucho tiempo viene realizando confecciones, ¿no? Sí, esto es una trayectoria de más o menos de quince años, de quince años. Y todo esto me dio la oportunidad de llegar acá, a este lugar, a abrir esto. La clientela, la gente, el boca a boca, si no fuera por la clientela que tengo, digo, que tengo, que se suma, que va, de todos lados. ¿Todo gente de Juan Lacase o de todo el departamento? No, gracias a Dios, gente de Juan Lacase, lo principal, y gente de afuera del departamento. Tengo de muchas localidades que he vestido quinceañeras y novia, todo por el boca a boca o por un comentario en el Facebook, yo qué sé, en la página así. Y ha venido gente de afuera, Nueva Valencia, Rosario, Colonia mismo, Cufré. Los trabajos se han ido recomendando, digamos. Gracias a Dios, sí se han ido recomendando y así he ido. Y a poco, un poco más, un poco más, un poco más, siempre. Y tratando de sumar siempre algo más. Lo que me pidan, trato de conseguírselo para que se vayan completas con todo. Bueno, mucha suerte, Claudia. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.